Todos sabemos que la vitamina C es la vitamina más popular que existe. Sin embargo, la mayoría de las personas no están conscientes de tomar una dosis diaria de vitamina C para poder garantizar la prevención de una deficiencia. Tener una deficiencia de vitamina C puede causar más de 15 signos y síntomas comunes en el cuerpo que incluyen, por ejemplo, una piel áspera, dolor de articulaciones, inmunidad deficiente y mucho más. De modo que en el video de hoy voy a revelar los 15 signos y síntomas de una deficiencia de vitamina C para que usted la identifique y resuelva su problema de manera natural y efectiva. Bienvenidos una vez más a mi canal, les habla la doctora Jadí Velasco. Si todavía no está suscrito, presione la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal les enseñaré a tratar distintas enfermedades primero con el uso de la medicina natural antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. La vitamina C es la vitamina más popular del planeta, pero aún así la mayoría de las personas no saben que consumirla diariamente es muy importante. Usted podría tener una deficiencia de vitamina C y ni siquiera saberlo, especialmente porque esta vitamina se debe consumir regularmente para poder prevenir su deficiencia. Los factores de riesgo más comunes en una deficiencia de vitamina C son los siguientes. Una dieta deficiente, el alcoholismo, la anorexia y los pacientes que cursan con diálisis. Y la verdad es que cualquier persona está en riesgo de sufrir una deficiencia de vitamina C, pero lo importante es poder reconocer estos síntomas antes de que sea demasiado tarde. De modo que en el video de hoy voy a revelar los 15 signos y síntomas de una deficiencia de vitamina C para que usted la identifique y resuelva su problema de salud de manera natural y efectiva. Número 1. Un aumento de peso sin explicación. Si tiene sobrepeso es muy posible de que tenga una deficiencia de vitamina C. Vea, la vitamina C nos protege del sobrepeso porque regula la vibración de grasa de las células de grasa, que puede reducir la concentración de las hormonas del estrés y disminuir la inflamación. Una nueva investigación ha descubierto que los niveles bajos de vitamina C en la sangre se relacionan con una mayor cantidad de grasa abdominal, incluso en personas con un peso normal. Además, que el hecho de consumir frutas ricas en vitamina C, como por ejemplo el limón, la naranja y otros vegetales alcalinizantes, pueden acelerar nuestro metabolismo de manera natural. Alcalinizar el organismo puede activar nuestro sistema nervioso parasimpático, haciendo que la quema de grasa sea mucho más eficiente. Número 2. Tener una piel áspera. Si aún no lo sabe, la vitamina C juega un papel muy importante en la producción de colágeno, y el colágeno es un ingrediente básico para la formación de la piel. El colágeno se encuentra abundantemente en nuestro tejido conectivo, que incluye la piel, el pelo, articulaciones, huesos y vasos sanguíneos. Es por esto que cuando los niveles de vitamina C se encuentran bajos, podemos desarrollar una condición de la piel conocida como queratosis pilaris. En esta condición aparece una piel rugosa, densa, como si fuese una piel de pollo, en la parte superior de nuestros brazos, muslos, glúteos, y todo esto por una acumulación de queratina en los poros. La queratosis pilaris puede ser una deficiencia de vitamina C, puede aparecer después de 3 a 5 meses de un bajo consumo de vitamina C, pero que se resuelve fácilmente con la suplementación adecuada de esta. Si quiere obtener una dosis diaria adecuada de vitamina C, puede consumir un limón fresco todas las mañanas. Y si tiene dificultad para consumir cítricos o limón por la mañana, le sugiero que busque una buena fórmula multivitamínica que tenga extracto de frutas, algo como el multivimín de Fineland, que puede encontrarlo en finelandvitamines.com. Esta fórmula contiene 42 extractos de fruta y además de eso, todas las vitaminas y minerales que usted necesita para una función adecuada en el cuerpo. Puede encontrar el multivimín en finelandvitamines.com. Número 3. Una inmunidad deficiente. Esto es algo que todos hemos oído decir en algún momento a nuestras abuelas o a nuestras mamás. La vitamina C aumenta nuestras defensas. Y esto es totalmente cierto. Cientos de estudios han demostrado cómo la vitamina C puede acumularse dentro de nuestras células inmunológicas para poder combatir las infecciones y destruir los patógenos que causan una enfermedad. Este es uno de los motivos por el que una deficiencia en vitamina C se asocia a una inmunidad deficiente y a un mayor riesgo de infecciones dentro de las cuales incluyen las enfermedades graves por neumonía, por ejemplo. Y lo que es todavía peor es como muchas personas mueren cada año por una deficiencia de vitamina C que fácilmente se puede resolver con el consumo de esta. Así que ya sabe, tenga cuidado con la deficiencia de vitamina C para sus defensas. Número 4. Cansancio y mal humor. Si tiene una deficiencia de vitamina C, el cansancio y el mal humor pueden ser un síntoma característico. La vitamina C, al igual que el magnesio, activa una rama de nuestro sistema nervioso que nos da más energía y un mejor estado de ánimo. Estos dos síntomas que son muy comunes tienden a aparecer antes de que se establezca una deficiencia completa de vitamina C. Y a pesar de que la fatiga y la irritabilidad pueden ser dos de los primeros síntomas que aparecen, por lo general se vuelven y se resuelven después de unos cuantos días de ingesta adecuada de vitamina C a diario. Número 5. Las heridas que se curan lentamente. Si una deficiencia de vitamina C disminuye la producción de colágeno, solo tiene sentido de que las heridas también se sanen con mayor lentitud. Y de hecho, una nueva investigación científica demostró que las personas que padecen de úlceras crónicas en las piernas tienen mayores probabilidades de ser deficientes en vitamina C mientras pasa el tiempo. En casos de mayor gravedad, una deficiencia de vitamina C puede reabrir las heridas, aumentando el riesgo de infecciones. Y este es uno de los motivos por el que la vitamina C debería ser uno de los principales nutrientes para los pacientes diabéticos. En cualquier caso, estos signos más avanzados de una deficiencia generalmente se resuelven en un par de meses de consumo saludable de vitamina C. Número 6. Dolor de articulaciones e inflamación. Si recuerdan lo que mencioné al principio de ese video, la vitamina C es necesaria para la producción diaria de colágeno. Y como las articulaciones contienen una gran cantidad de tejido conectivo rico en colágeno, también pueden verse afectadas por una deficiencia de vitamina C. Además, otra cosa importante que puede ocurrir con una deficiencia crónica de vitamina C es el sangrado en las articulaciones, que también puede ser un efecto de la mala absorción de ese nutriente. Sin embargo, ambos síntomas pueden tratarse fácilmente con un buen suplemento de vitamina C a diario, que generalmente se resuelve en una semana. Número 7. Debilidad de los huesos. Esta vitamina C tiene un papel muy importante en nuestra salud ósea. De hecho, una baja ingesta de vitamina C se relaciona con un mayor riesgo de padecer fracturas y osteoporosis. Sobre todo si usted es una persona mayor de 40 años, es siempre mejor consumir un suplemento multivitamínico que contenga vitamina C para proteger sus huesos y la salud en general. La investigación ha descubierto que la vitamina C tiene un papel muy importante en la formación ósea y es por eso que una deficiencia puede aumentar la pérdida ósea y las fracturas. O sea que, tome cuidado. Número 8. Piel seca y escamosa. Una piel sana debería tener una buena cantidad de vitamina C, especialmente la epidermis o la capa externa de la piel. Y debería ser así porque la vitamina C mantiene la piel saludable, protegiéndola del daño oxidativo causado por el sol. O incluso la exposición a contaminantes como el humo, cigarrillo, ozono o del medio ambiente. La ingesta elevada de la vitamina C ayuda a mejorar la calidad de nuestra piel, así como por el contrario una deficiencia nos provoca sequedad y arrugas. Así que ya sabe, si quiere mantener una piel hermosa y sana, el consumo de vitaminas es una necesidad fundamental. No lo olvide. Número 9. Moretones fáciles. Los moretones o los hematomas ocurren cuando los vasos sanguíneos debajo de la piel se rompen, causando que la sangre se escape a las áreas circundantes. La aparición de moretones con facilidad es otro signo muy común de una deficiencia de vitamina C porque la baja producción de colágeno hace que los vasos sanguíneos se debiliten. Y no olvidemos que el colágeno también forma parte de la integridad de los vasos sanguíneos y sin él, ninguna estructura del cuerpo estaría completamente seguro. Así que si usted ve que le aparecen moretones con facilidad, podría ser por una deficiencia de vitamina C. No lo ignore. Número 10. Tener una anemia persistente. Si usted es una mujer y tiene una pérdida elevada de sangre o sufre de anemia persistente, la vitamina C debería ser una necesidad diaria en su dieta. Vea, la vitamina C participa en una absorción de hierro por el estómago, haciendo que este mineral esté disponible para poder formar sangre a medida que pase el tiempo. Y si usted tiene una deficiencia de vitamina C, el hierro no podrá absorberse con facilidad. Y lo que es peor, también puede aumentar el riesgo de un sangrado excesivo que contribuye a una anemia persistente. De manera que si usted está anémico o tiene un bajo recuento de glóbulos rojos, la vitamina C es su solución. Número 11. Tener las uñas en forma de cuchara. Algunas décadas atrás, solía estar de moda tener las uñas en forma de cuchara. Pero la realidad es que tener las uñas en forma de cuchara se asocia a una anemia por deficiencia de hierro. Pero por una deficiencia de vitamina C en todo caso. También pueden aparecer las manchas rojizas o las líneas verticales en el lecho unguial por una deficiencia de vitamina C. Y esto se da porque existe un debilitamiento de los vasos sanguíneos que se rompen fácilmente. Así que tenga cuidado. Ahora sabe cómo una deficiencia de vitamina C puede interrumpir el funcionamiento correcto de todo su cuerpo. No deje que esto suceda. Número 12. Sangrado de las encías y pérdida de los dientes. Aunque esto parezca mentira, esto es algo muy, muy común. La aparición de las encías rojas inflamadas y sangrantes son otro signo muy común de la deficiencia de vitamina C. Sin una cantidad adecuada de vitamina C, el tejido de las encías se debilita, se inflama y los vasos sanguíneos pueden sangrar con facilidad. Y esto puede empeorar en etapas avanzadas por una deficiencia de vitamina C. Las encías pueden sangrar, parecer podridas y eventualmente causar que los dientes se caigan. Esto es así de grave, así que tenga mucho cuidado con la deficiencia de vitamina C en su organismo. Y gracias por el video completo. Si le gustó no olvide suscribirse y dejar su comentario para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Y si tiene alguna duda o quiere que aluestre algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto.